¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embe Manía. Esta semana realmente ha sido muy movida en el mercado de las criptomonedas. Hemos visto la cotización en bolsa de Coinbase, que pues no solamente ha generado expectativa en el mercado cripto, sino también en Wall Street. También pues el crecimiento enorme que ha tenido Binance y finalmente el crecimiento exponencial y récord de un solo día que ha tenido Dogecoin. Es por eso que en este video pues quiero que hagamos un barrido sobre estas principales noticias y estos mercados que se estaban moviendo esta semana, pero sobre todo pues dado que he estado recibiendo preguntas de si es un buen momento o no invertir en Dogecoin, quiero que nos enfoquemos un poco en si realmente es una buena movida poner nuestro capital en estos momentos, en este mercado. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embe Manía. ¡Comencemos! Pues la verdad es que tal como lo estuve advirtiendo en mi video de hace dos meses que lo titulé temporada alcista de altcoins comenzó o está acabando y que posteriormente lo estuve mencionando en otros videos, estaba viendo cómo se estaba cocinando precisamente una explosión de las altcoins y eso fue lo que sucedió. Hemos visto, por ejemplo, si repasamos lo que ha sucedido en la última semana con estas criptomonedas, aparte del Bitcoin, pues han tenido crecimientos impresionantes. Ethereum ha crecido un 18%, Binance un 19%, Ripple un 57%, Cardano casi un 20%, Litecoin, que es una de esas criptomonedas que también he recomendado en el canal, 38%, Uniswap, que es uno de los proyectos que precisamente hace dos semanas estuvimos analizando y que les dije que tiene una proyección de crecimiento impresionante para este año. No me ha defraudado, ha crecido por lo menos esta última semana un 24%. Chainlink, otra de las recomendadas de Inbe Manía, un 32% y en fin, si repasamos la mayoría, digamos, de las criptomonedas más importantes de este mercado, pues como ves, están en verdes. Pero antes, digamos, de seguir analizando lo que está pasando con las altcoins, quería detenerme un momento para analizar, pues, una de las noticias más importantes de esta semana, que fue el IPO de Coinbase, es decir, que ya está precisamente lanzándose al mercado bursátil de los Estados Unidos a través de Nasdaq. Entonces, esto, pues, generó obviamente una expectativa enorme en el mercado, digamos, en Wall Street, al punto que llegó prácticamente a cotizarse en su primer día en 428 dólares y posteriormente, pues, tuvo, digamos, esa corrección típica de los mercados nuevos. Normalmente, digamos, cuando recién se lanza una acción, pues, genera una expectativa enorme, todo el mundo quiere entrar. Obviamente, eso genera niveles de precios altos, pero posteriormente ya como que se pierde un poco el interés y empieza a aterrizar a su precio real. Entonces, en este momento, pues, prácticamente está fluctuando. Pero lo que me parece interesante, porque, pues, finalmente no es una criptomoneda, es una acción, pero algo que sí podríamos estar evaluando, y esto ya no lo dirá realmente las próximas semanas, es si esta acción nos puede generar como una especie de termómetro de lo que pasa en el mercado cripto en general. Entonces, hemos visto, por ejemplo, durante toda esta semana, pues, que efectivamente tuvo, por lo menos estos dos últimos días en donde realmente ha estado cotizando esta acción, pues, ha tenido una recuperación, ha tenido un crecimiento que coincide precisamente con lo que ha pasado con la mayoría de las altcoins. Entonces, nos podría estar indicando, repito, en el futuro que puede generar como una especie de termómetro de lo que pasa, entonces, en el mercado de las criptomonedas en su conjunto. Entonces, va a estar muy interesante y, obviamente, en posteriores análisis estaré comparando si realmente tiene algún tipo de sentido o de relación tanto la acción de Coinbase como lo que pasa con, por ejemplo, con el Bitcoin o con los comportamientos de algunas altcoins o del dominio total del mercado. Entonces, ahí lo estaremos analizando. En términos de Bitcoin, pues, la verdad, pues, hemos tenido también niveles récords. Pues, hemos estado viendo cómo ha tenido, pues, este crecimiento prácticamente acá al nivel de los 65 mil dólares. Y, pues, ahorita está en unos momentos, digamos, de corrección. Que, pues, tal cual como lo hemos estado analizando en anteriores videos, parece que va llevando esta fluctuación, digamos, que genera rebotes en las EMAs de 45 y 50 días, digamos, correspondiente. Acá, como ves, prácticamente está generando estos tipos de rebotes. Entonces, pues, de continuar entonces esta corrección, pues, esperaríamos por lo menos un rebote más o menos acá en los 57 mil dólares, que podría obviamente generar ya luego un nivel de acumulación y un crecimiento enorme. Porque van a recordar que en este video, pues, estuvimos precisamente haciendo un análisis de cómo el Bitcoin podría llegar a principios del próximo mes, más o menos al nivel de los 80 mil dólares, dado el mercado de futuros que le están apostando precisamente a ese valor y el, digamos, la cuota enorme que tienen de contratos de opciones en ese punto. Ahorita no quiero profundizar mucho más en eso, porque ya lo expliqué y, bueno, porque generaría, digamos, que este video se extienda mucho más. Pero para que lo tengan como referencia, el Bitcoin, a pesar de la corrección que tiene en estos momentos, dadas las condiciones del mercado de futuros, tiene, pues, un nivel de expectativa mucho mayor, o es decir, precios superiores a lo que estamos teniendo en estos momentos. Muy bien, ahora concentrémonos en lo que está pasando con Dogecoin y si puede ser una buena inversión en estos momentos. Dogecoin, pues, como ves, ha tenido un crecimiento exponencial en la última semana, más de 400%. Y yo diría que, pues, nadie en realidad estaba anticipando este tipo de movidas, porque, pues, estamos hablando de un mercado especulativo. Es decir, no tiene fundamentales detrás, no tiene un equipo que realmente lo está apoyando, no está, digamos, solucionando ningún tipo de necesidad de mercado. Entonces, realmente es un tipo, digamos, de mercado especulativo, que yo lo vería más como, y esto ya es una opinión personal, como una especie de oportunidad de crítica a todas las estructuras centralistas de mercado. Es básicamente lo que ha estado pasando, por ejemplo, con acciones de GameStop, que le han estado apostando, pues, todos estos grupos de Wall Street Bets, en donde, pues, dicen, estamos cansados de estas estructuras controladoras, centralistas de Wall Street, y ven, por ejemplo, en ese tipo de mercados especulativos, en donde cualquiera puede invertir de manera colectiva, y generar algún tipo de rendimiento que no estaba siendo esperado por estos hedge funds, o por estas personas que le apuestan a lo contrario. Entonces, yo lo veo más como eso, incluso, pues, digamos, si vemos ese tipo de apoyos que da en redes sociales Elon Musk a esta criptomoneda, tiene, digamos, intrínseca ese tipo de tinte, digamos, de crítica frente a las estructuras tradicionales de inversión. Entonces, digamos, partiendo de ese hecho, si realmente puede ser un buen nivel o un buen espacio de inversión, yo, honestamente, pues, a pesar del crecimiento que tiene en estos momentos y que podría tener en el futuro, yo no me sentiría cómodo invirtiendo en este tipo de mercados por lo siguiente. Y aquí, pues, tú tienes que hacer como una especie de análisis personal y decir, bueno, ¿yo qué tipo de inversionista soy? Es decir, si yo soy más un inversionista especulativo, digamos, un trader diario, o soy un inversionista que le apuesta más como a los proyectos en mediano plazo porque les veo algún tipo de proyección por el tipo de fundamentales, la comunidad, el equipo, lo que ofrece, el tipo de servicios que está dando y que creo que en el futuro sí podría ser sostenible, pero también que puede generar algún tipo de rendimiento. Entonces, una vez ya tú tengas esa, digamos, decisión de qué perfil de inversionista eres, pues, entonces, podrías entrar a ese tipo de mercados. En el caso mío, pues, yo soy un poco más conservador frente a este tipo de proyectos porque, pues, lo veo muy especulativo y porque realmente en el mercado de las criptomonedas, pues, hay muchos proyectos muy interesantes en donde puedes poner tu capital que realmente generarían algún tipo de inversión más basado en lo que ellos están desarrollando como equipo, como mercado, como red, que, digamos, y como proyecto, finalmente, que, pues, por una mera especulación donde un hype que generó puntualmente un día un movimiento colectivo de inversionistas que le apostaron a un pump o una crecida, pues, a un salto de un mercado. Entonces, en ese sentido, incluso yo veo a Dogecoin también más como una especie de termómetro, más que como, digamos, un mercado para invertir como también un termómetro de lo que puede estar pasando con las Ilecoins en general, porque, digamos, si analizamos lo que ha pasado anteriormente con Dogecoin y, digamos, el mercado de las Ilecoins, pues, es muy interesante. Por ejemplo, cuando las Ilecoins, pues, han tenido crecimientos en valoración, también ha coincidido con saltos que ha tenido Dogecoin. Entonces, por ejemplo, en el 2014 vimos como aquí saltó la valoración de Dogecoin con relación al Bitcoin y vimos también, obviamente, cómo creció, cómo crecieron las Ilecoins. Lo mismo, por ejemplo, sucedió en el 2017 cuando, pues, Dogecoin tuvo todo este crecimiento y, posteriormente, pues, también, digamos, las Ilecoins lo tuvieron y, en estos momentos, pues, prácticamente, es como si estuviéramos teniendo la misma situación. Luego, pues, pueden repasar y, efectivamente, ha tenido este mismo tipo de relaciones. Pero, lo interesante de eso es que una vez han tenido, digamos, estos crecimientos Dogecoin, pues, luego ha tenido todas estas correcciones profundas y lo mismo ha pasado con la valoración de las Ilecoins. Entonces, parece que existe, digamos, una relación muy interesante. ¿Por qué? Porque, pues, muchos de esos Ilecoins, pues, son también de carácter especulativo. Es decir, para nadie es un secreto que, por ejemplo, si sacamos los 50 proyectos o criptomonedas más importantes de este mercado, luego las demás, pues, pueden ser, digamos, un poco especulativos por el tamaño de mercado que tienen y porque, pues, muchas, la verdad, no tienen un nivel de desarrollo profundo en sus proyectos, digamos, desde los fundamentales. Entonces, claro, esto es lógico que generaría, digamos, un tipo de termómetro similar porque se estarían comportando de la misma manera. Entonces, por eso aquí es muy importante que tengas en cuenta que estamos prácticamente en este nivel de saturación de las Ilecoins que en algún momento, pues, necesariamente va a tener una corrección. Lo que quiero decir con todo esto es que debemos prepararnos a que, digamos, así como lo estuve referenciando en su momento hace dos semanas que estábamos a puertas de una explosión de las Ilecoins. En estos momentos, de acuerdo a este tipo de análisis, pareciera que estuviéramos llegando también a una saturación por lo menos, digamos, de lo que está pasando. Es que está entrando demasiado, digamos, volumen especulativo y que en algún momento vamos a tener que generar algún tipo de retroceso de corrección para luego otra vez generar algún tipo de fuerza y crecer. Entonces, el punto acá es que podríamos, digamos, en las próximas semanas, yo diría que incluso en las próximas semanas podríamos todavía continuar un crecimiento en las Ilecoins, pero luego vamos a tener necesariamente que descansar, generar correcciones fuertes en las Ilecoins que ahí es cuando de verdad podríamos apostarle a entrar para luego seguir, digamos, incrementando nuestra posición, estar de una mejor manera para obviamente estar aprovechando los crecimientos que van a continuar teniendo estas Ilecoins. Entonces, en resumen, con relación a mi punto de vista de Dogecoin, de si es buen momento para invertir o no, yo pues obviamente no soy tu, tu, ¿cómo se dice? tu asesor financiero personal, pero, digamos, si fuera yo, pues no estaría invirtiendo en esto, no le veo ningún motivo, la verdad, porque Dogecoin no ha hecho nada diferente como proyecto a lo que viene haciendo desde que comenzó, es ser, digamos, una moneda meme, pero, más bien, lo que sí puedo hacer es invertir en proyectos que sí les veo una proyección en el mediano plazo, como por ejemplo, Litecoin, que está en un momento excepcional, ¿por qué? porque pues está teniendo un crecimiento en estos momentos, en digamos, en las tres últimas semanas, como ves, sigue en ese ascenso, pero todavía no ha llegado a su nivel récord histórico con relación al dólar, no ha llegado a ese nivel de los 420 dólares que aquí les he comentado en anteriores videos y que claramente está muy, digamos, está en ese camino, está en estos momentos en los 311 dólares y por tanto, pues de continuar ese rumbo, pues al menos a llegar a ese nivel récord, pues estaríamos hablando de un rendimiento más o menos de un 30, yo diría un poquito más por acá, de un, si digamos por acá, bueno, digamos que en términos generales de un 40%, ahora, normalmente, como aquí les he referenciado, cuando rompen estas resistencias históricas, pues genera, digamos, un hype mayor que hace que, digamos, no quede ahí en los 420, sino normalmente tiende a tener un crecimiento mayor, entonces, obviamente podría ser una movida con un mayor nivel de rendimiento, entonces, tengan muy presente lo que está pasando con Litecoin, no solamente con relación al dólar, sino también con Bitcoin, ya que pues, si ves, digamos, está en un momento único, excepcional, porque pues está, número uno, en soportes históricos, como ves, digamos, en el nivel de soporte histórico que tuvo en marzo del 2017, generó ese tipo de rebote y digamos, está acá, en este punto también, en este rebote que coincide con básicamente el mismo comportamiento que tuvo Litecoin con relación al Bitcoin que luego, digamos, tuvo todo este crecimiento, entonces, esperaría que estamos como en este nivel de entrada, ¿por qué? porque como ves, prácticamente, digamos, a día de hoy está rompiendo esta resistencia bajista que lleva, entonces, como ves, estamos en niveles inferiores y ya hoy está rompiendo esa corrección que llevaba, esa resistencia que llevaba y podría ser, digamos, una señal de recuperación y de posteriores niveles superiores que pues todavía puede generar un nivel de crecimiento, digamos, que un nivel de salida óptimo al menos sería acá, en los 366%, que coincide con resistencias que ha tenido anteriormente Litecoin con relación al Bitcoin, entonces, por ejemplo, esto es un mercado mucho más atractivo que lo que puede ser en estos momentos Dogecoin, pues que está prácticamente en su nivel récord y que pues, como saben, todo lo que sube en algún punto tiene que caer. Binance también es otro proyecto que se está mostrando muy interesante, no solamente por el crecimiento que está teniendo en estos momentos con relación al dólar, está pues en su nivel récord de los 520 dólares, sino también porque está generando o esta semana, digamos, tuvo una quema de más o menos unos 600 millones de dólares en la criptomoneda Binance de, digamos, de las utilidades que estuvieron generando en el 2021, en el primer trimestre del 2021, entonces, esto está haciendo pues que cada vez más al generar estas quemas se disminuye la oferta y por tanto, pues naturalmente vamos a estar viendo en algún punto crecimientos mayores con relación al dólar, porque como saben, se contrae la oferta, genera, digamos, obviamente Binance está generando mucha demanda y esto hace que pues que en estas fuerzas de mercado entre oferta y demanda pues genere mayores niveles de aumento en el precio, entonces, interesante esto que está pasando, estas quemas que está teniendo Binance, desde los fundamentales están aumentando enormemente, como también aquí lo estuve analizando en este video que les recomiendo que hacemos como una comparación entre Binance y Ethereum, pues se los recomiendo porque pues precisamente está teniendo y está mostrando esa proyección que puede tener que también se está viendo mucha tensión con relación a Ethereum, entonces como ves rompió resistencia histórica que tenía con relación a Ethereum y está pues digamos en una corrección esta semana que podría ser muy interesante porque podría por ejemplo llegar a este nivel anterior y que podría coincidir con un rebote digamos acá podría ser un buen nivel de entrada y posteriormente pues empezar a aprovechar esos rendimientos que pueda tener a futuro porque claramente Binance como digamos red que puede ser digamos que puede generar una competencia con Bitcoin claramente tiene una proyección al punto que pues aquí podríamos con estas quemas tener digamos mayores niveles de valoración del mercado al punto pues que en unos meses digamos no se nos podría ser extraño que podría incluso ubicarse en el segundo lugar en donde está Ethereum en estos momentos entonces échenle un vistazo a Binance con relación a Ethereum otro proyecto también muy interesante que estamos analizando por estos días es Uniswap que pues como les digo les recomiendo muchísimo este video que hice hace dos semanas sobre lo que va a pasar con Uniswap volumen 3 porque eso va a generar pues que tenga el crecimiento en esta criptomoneda también no solamente con relación al dólar sino también con relación al Bitcoin y a Ethereum y es que claramente lo está mostrando digamos ese video lo estuvimos haciendo cuando Uniswap estaba en 28 dólares y ya en estos momentos pues su nivel récord fue prácticamente los 40 dólares y ahorita está más o menos ubicado en los 37 dólares tiene todavía una proyección de crecimiento yo lo diría que pues también como ves está coincidiendo con estas EMA de 45 y 50 días échale en un vistazo para digamos cuando tenga alguna especie o un tipo de rebote pues puede ser acá un buen espacio o entrada digamos que te perfile a seguir aprovechando esos crecimientos que va a tener Uniswap sobre todo con las fechas obviamente de lanzamiento de Uniswap volumen 3 y con relación al Bitcoin también como lo he referenciado tiene esa tendencia digamos al cista que ves acá que está teniendo todavía no ha llegado a su nivel récord con relación al Bitcoin es decir todavía tiene mucho espacio de crecimiento al menos a que llegue acá esta resistencia histórica y pues como ves prácticamente estaría fluctuando en este nivel hasta llegar acá y acá pues obviamente podría generar niveles mayores de expectativa que harían naturalmente aumentar su nivel de valoración entonces échenlo en un vistazo a Uniswap también como otras alternativas que pues más allá de invertir en Dogecoin y finalmente otro proyecto que también desde los fundamentales aquí les he recomendado es Luna y es porque pues obviamente con relación al dólar pues claramente está prácticamente llegó a su nivel récord y en estos momentos está como en esa fluctuación típica de acumulación del mercado como ves está acá fluctuando podría estar aquí digamos rangueando un poco más pero aquí lo más importante es analizar cuándo puede tener este rompimiento porque una vez tenga este rompimiento acá en esta resistencia más o menos en los 19 dólares sí aproximadamente en los 19 dólares es cuando pues yo diría que podría tener ya esa esa explosión y ese crecimiento que podría llevar obviamente a Luna a mayores digamos a nuevos niveles récords porque también coincide con lo que está pasando con el Bitcoin entonces tú ese nivel récord precisamente está digamos tocando acá está generando estos procesos de acumulación en el mercado para posteriormente tener un crecimiento entonces todavía no ha llegado a ese nivel récord que estuvo acá en marzo de este año entonces una vez obviamente también tenga este espacio de crecimiento pues esto se va a estar viendo en el crecimiento que puede tener con relación al dólar y porque como aquí lo he mencionado pues desde los fundamentales pues Luna o digamos el proyecto Terra pues también es un proyecto con mucha proyección en el mediano y largo plazo muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre pues que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber si les gustaría invertir en estos momentos en Dogecoin o no y si no pues en qué otros proyectos están viendo que están muy atractivos qué niveles atractivos están viendo de inversión en estos momentos en algunas de las criptomonedas y con eso pues obviamente todos nos ayudamos para tomar siempre las mejores decisiones de inversión como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!